Las pruebas que te incriminan como asesino de Lourdes del Pino y de Jacinto Cuevas. ¿Por qué no nos dice toda la verdad? ¿Por qué asesinaste a Lourdes si era tu vecina más cercana, íntima amiga de tu mujer? Me volví loco. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Lourdes era muy libre. El marido siempre estaba formando líos por celos. Esa noche, cuando me la encontré en la calle... ¿Vas para tu reunión? Para mi trabajo, sí. Monta, que te llevo. Amor, ¿dónde está? Era mi oportunidad. Estaba tan linda. Después, llegamos a una calle apartada y allí paré el camión. ¿Por qué nos detenemos aquí? Porque tengo que hablar contigo, Lourdes. Yo no tengo tiempo para hablar contigo ahora, Mongo. ¿No te dije que tenías una reunión? Es que hace mucho tiempo que tú me gustas, Lourdes. ¿Qué te pasa, tú? ¿Estás loco o qué? Voy a bajar ahora mismo del camino. ¡No te pierdas! 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 Lourdes, 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 no era mi intención matar a la mayor, por eso no sé el tiempo que estuve allí sin saber qué hacer, luego, luego pensé que lo mejor sería dejarla cerca del barrio, podían sospechar hasta del adiós, cuando iba llegando al barrio me di cuenta que todo estaba oscuro, no había un alma por todo aquello, parqué el camión y me le eché al hombro, después, después me acordé que la cisterna del 111-48 siempre estaba abierta, la cartera la tiré en el solar de al lado, ¿no te imaginaste de que alguien te estaba viendo? No, no me imaginé que el adiós me iba a ver, y mucho menos que eso lo iba a decir a Jacinto, ese anormal no se podía callar nada, ¿y a Jacinto? ¿por qué lo mataste? A ese sí lo maté porque se debería quedar con lo mío, me dijo que el silencio valía dinero. Mira, Mongo, el silencio vale dinero. Yo sé quién fue el que mató a la tibia esa. Vamos a celebrar. Y él a mí no me iba a chantajear, por eso lo maté, para que no se hiciera la inteligencia. Mente conmigo. Mente conmigo. Mente conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.